Pese a que el sector turismo ha sido uno de los más afectados por la crisis sanitaria, Freddy Cruz de la Cámara de Ecoturismo y Cultura indica que están trabajando en impulsar la visita a reservas naturales, ofertándolas como estaciones de beneficio climático. Mira, nosotros en las reservas, ya tenemos casi 180 reservas privadas, ha crecido muchísimo la cantidad de reservas, ¿verdad? Entonces, hemos estado trabajando, porque las reservas son una empresa como tal, ¿verdad? Y lo primero que estamos haciendo es tratando de sumarnos a todo el movimiento de fondos vinculados con el clima. Y entonces, lo que hemos dicho es que las reservas son estaciones de beneficio climático. Son estaciones de beneficio climático que han logrado ya contribuir a la restauración de los ecosistemas. La ventaja de una reserva es que es un espacio de beneficio climático, porque al final y al cabo, el clima, según los especialistas, se va a componer en la medida que se restablezca la biodiversidad. Entonces, las reservas son precisamente ese espacio de recuperación de los ecosistemas y que tenemos, yo creo que hay un mercado importantísimo, en la medida en que nos vinculamos al mercado y a los fondos vinculados con el clima. Creo que ese es un tema. Entonces, hemos estado promoviendo las reservas como esos espacios de beneficio climático y también estaciones de biodiversidad. Es decir, cada una de las especies las estamos organizando, para que tengan mejores condiciones de vida y podamos también convertirlas en instrumentos de exposición a los usuarios. Asimismo, Cruz refirió que este sector se muestra optimista ante la temporada de Semana Santa. En las reservas y en los otros destinos turísticos hay todo un interés y una espera de que haya una buena movilización turística que permita, de alguna manera, ayudar a la economía de los centros turísticos. La esperanza es esa. Siempre la movilidad turística mayor ha sido alrededor de Semana Santa, de diciembre y de Semana Santa. Y estamos en ese proceso. Creo yo que este año va a ser un esfuerzo. Estamos también afectados por la pandemia. Tenemos la suerte que Nicaragua ha tenido una baja afectación de la pandemia. Están los datos públicos, ¿verdad? Y que eso nos ayuda también en el ámbito nacional. Entonces, es un conjunto de cosas. Hay afectaciones internacionales, hay afectaciones nacionales, pero también estamos disponiendo los centros turísticos como los espacios de disfrute, de disfrute de la familia con bajo peligro de afectación de la pandemia. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.